¡Pero qué vas a hacer! Tenemos 15 Copas América tomando Pilsen y vas a cambiar por unos pesos. Mirá si te viera el Ruso, mirá si te viera el Cacha, y si te viera el Chengue, y ni te diría si te viera el Canario. ¿Viste cómo es? Hay que aprovechar que las Pilsen mini bajaron a 29 pesos para alentar a Uruguay. ¡Cuidate!